EL CIENTRO DE LOS CRIALIDES EL CIENTRO DE LA PRIMER jornada y aparte del día de prensa y la capacidad de destruir eyentes estos viajes de plazón los que vamos a informar y vamos a hablar en la mañana. Así que bueno, agradecerles de mi parte. Bien, nos hemos citado hoy, como es de público conocimiento, con algunos inconvenientes que estamos teniendo en la ciudad, con algunos reclamos más que justos que están haciendo los vecinos de la ciudad de Arroyito, especialmente con este tema del aumento de la tarifa eléctrica. Así que, como intendente, nos tenemos que también sumar un poco a este reclamo y ver cómo entre todos nos encontramos la vuelta. Acá me acompaña a mi derecha la viceintendente, que es la presidenta del consejo, y el jefe de bloque, a mi izquierda, como es Javier Novara, porque en un par de horas se va a tratar un proyecto de ordenanza que hemos presentado en forma conjunta, el ejecutivo municipal, con el bloque 100% del oficialismo. Y es lo que voy a hablar hoy, y voy a tratar de ser claro, por eso, si no lo soy, le voy a pedir a los periodistas que me lo pregunten, porque en realidad lo que hay que hacer es hablar con claridad. Para poder hablar del proyecto que hemos presentado, me voy a tomar unos segunditos en los cuales voy a tratar de hacer un poco de docencia, que seguramente nos ha faltado muchos de nosotros, porque mientras las tarifas no aumentaban, nadie se fijaba de nada. Ahora, como las tarifas se quedaron sin subsidio, el PECA ha aumentado en forma considerada el kilo, todos empezamos a revisar los ítems, y hace de que empiecen a haber cuestionamientos de un lado y del otro. Bien, le voy a pedir a Gustavo Charita pasar por acá. Vamos, quisimos hacer algo para ver si podemos ser claros en la explicación, y como les decía recién, para poder hablar del proyecto, que les voy a decir en qué momento estoy hablando del proyecto, vamos a hacer un ejercicio de lo que está pasando hasta hoy, de lo que viene hoy. Y acá, en estos días se han acercado muchos vecinos, y nos trajeron documentación, nos acercaron boletas. Yo traté de elegir quizás la que es más representativa, porque esta es una boleta de una persona de lo que es residencial. Bien, muchos de nosotros recibimos esta boleta, está claro. Fíjense de cómo viene la legislación municipal. ¿Por qué es lo único que voy a hablar hoy? Nosotros nos compete esto. Yo no puedo hablar de ese valor, de lo que dice energía. Primero, esto es una boleta de luz. Está claro que hay energía, es importe. Quien le habla no está en condiciones de decir por qué es importe. Lo tiene que explicar la cooperativa local. Pero sí tenemos que hablar nosotros de estos ítems que hemos mandado acá, que son el ítem del 15%, que dice impuesto municipal, para lo cual eso viene de hace muchísimos años, que era del 10, luego pasó al 15, pero que a su vez, créanme, está mal utilizado esa palabra. En realidad, porque ahora lo bien pasa el día. Y luego un importe municipal, que también lo incrementamos nosotros, en su momento era un muerto fijo de un peso, bueno, ahora hace un tiempo lo elevamos a un 2,5. Eso es lo que está pagando un vecino hoy. Cualquiera de ustedes recibe la boleta de residencial, está pagando esto. Lo de la AMA, es optativo, si usted lo quiere puede tener la AMA, el servicio de CEPEL y de CEPAL es optativo. Por eso yo le voy a pedir que nos enfoquemos en nuestros dos ítems. No nos hagamos de acá porque si no, nosotros podríamos decir cosas que no nos compiten nuestra área. Vuelvo a decir lo mismo, la cooperativa tiene que trabajar en ese número. Nosotros nos estamos ocupando de estos dos, que son estos dos ítems. Bien, fíjense que se cobra el 15% ese, que es el importe municipal, y toda la vida ese importe lo recaudó la cooperativa de Secretaría de Servicios Públicos. Hasta hace un tiempo que se decidió de que este 15% se partiera en dos. Del 10% se pasó al 15% con una causa justa, que estoy totalmente de acuerdo cuando se tomó la decisión, porque, a que que hable claro, se decidió que 10 puntos eran para la cooperativa, como venía siendo, y después se pasó al 15%, porque 5% se enviaba al hospital municipal para poder subvencionar lo que se necesita en la terapia de ensino. Bien, pero ahora me voy a quedar, que voy a explicar ese 294. Fíjense, vamos a pasar a la segunda, Gustavo. Bueno, fíjense, ahí no lo van a ver, por supuesto, pero estamos hablando de los 294. El 294 este, que dice impuesto municipal, que es ahí donde la gente se confunde, que creen que todo viene de la remunia porque dice impuesto municipal. Está confuesto en la actualidad, hoy, este 15%, el 10% va a la cooperativa. Queda esa plata, fíjense, de los 294 quedan 197 en la cooperativa, que sería el 67%, pero para hacerlo más claro todavía, la gente es el 10% y el 5%. Acá sería el 10%, acá el 5% y haríamos el 15%. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Voy muy rápido. El 67% de 15 es el 10%, el 33% de 15 es un 5%. Ahí va el 10%, acá el 5% que totaliza en el 15%. Estamos de ahí. Fíjense cómo los 294, que todos vemos impuesto municipal, más de uno puede pensar, porque la palabra lo dice, que los 294 vienen a la arca municipal. No es así. Al municipio viene nada más de los 294, 97. ¿Qué se hace con ese 10% acá, esos 197? Eso es lo que se utilizó históricamente. Debe de hacer más de 40 años, y a veces años no me gusta tirar, pero déjenme que en este caso lo haga. Ese dinero va a parar a las arcas de la cooperativa para que se haga cargo de todo el consumo de vía blanca que tiene toda la ciudad de Arbolito. ¿Está claro? Eso, en la boleta que paga este contribuyente, 197 quedan 100% en la CEPAL, y el resto, esos 97, vienen para pagar y cubrir el gasto del hospital. Bueno, hasta ahí me quedo con el 15. Volvemos al primer. Bueno, traté de explicar qué hacíamos con ese 15%, ¿no? Así que desde los 294 hay casi 200 pesos que quedan en la muni y lo otro viene al municipio. Vamos al 2,5. Hospital municipal. Ahí sí fuimos claros en el ítem que pusimos. La palabra lo dice. Los 49 pesos de una boleta de 2.900, fijémonos abajo, una boleta de 2.900 que se paga, 49 pesos van al hospital, y eso sí, está claro, van directamente en la actualidad a nuestro querido hospital municipal. He tratado de ser claro en estos dos ítems para que de una vez por todas por lo menos el vecino entienda de lo que estamos hablando. Yo nunca digo que no lo entiendan, sino que hay que ser claro. Fíjense cómo hemos confundido con eso, pero eso que dice impuesto municipal hace también muchísimos años, seguramente de este lado no, no tuvimos la viveza de hacerlo claro, de que una parte va para lo que quieran hacer, y la otra va para lo que es el hospital municipal. Lo que va para el hospital municipal de esta boleta sería ese 5%, que yo les dije recién, más realmente ese 2,5. O sea que estaríamos cobrando, estamos cobrando en la actualidad, un 7,5 que es para el hospital municipal. Y el 10% que es para la cooperativa. Nunca jamás la cooperativa, en la historia de la cooperativa, devolvió y dieron desde el 10% como un excedente, como si lo hubiese sobrado, porque se hubiese consumido menos. Nunca se devolvió en la historia de la cooperativa. ¿Qué significa? Que tenemos que pensar que ese importe les alcanza para el consumo que hacemos en la vida blanca y hace el mantenimiento, que estaría dentro del 10% que le llevan a eso. Bien, voy a pasar rápidamente para que hablemos de la actualidad. Pásame al número 3. Factura de, en este caso, el gas. Es sencillito. El gas, impuesto municipal, lo dice el hospitalito, 10%. Ese importe viene 100% al municipio. Pasemos al siguiente. Vamos a la ecloaca. Vamos a la ecloaca. Una boleta ecloaca. También dice impuesto municipal, 10%. Viene el 100% al municipio. Bien, hasta ahí, traté de explicar cómo es hoy. Pero voy a dar un paso adelante también. Vamos a decir qué cantidad de dinero entraron en un municipio. Porque, en realidad, a veces uno dice ¿Por qué no explicamos bien claro y dejamos que la ciudadanía entienda cómo es esto? Y así evitamos malos entendidos. Después, cada uno saque la análisis y también puede ser mucho y puede ser poco. En estos conceptos, que voy a ir a una, voy a ir a primera, cuando le digo el 5% de lo que generó la energía, el 5% que vinieron al municipio, los más o menos 49 pesos, me parece que eran 97 pesos. Ese importe, o sea, el 5% de lo que se recauda por el tributo del 15, eso vinieron a las arcas municipales. En nuestro balance de la municipalidad, hablando siempre de montos anuales, todo el dinero que entró del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, en este concepto, en el impuesto municipal de la energía, entraron al municipio casi 4 millones de pesos. Déjalo ir nomás. En el concepto de lo que es la tasa de gas, que venimos del 10%, y el tema de las cloacas, en todo el año ingresaron casi, casi 2 millones de pesos. Bien. Pero todavía no va a hablar del 2,5. Ese 2,5 ingresaron al municipio, en concepto también de ese porcentaje, 2 millones de pesos. O sea que si sumamos 4 millones de pesos con el 5% del 15, si sumamos 2 millones de pesos con el 2,5 del hospital, y si sumamos el 10%, que sí viene 100% del municipio entre cloacas y gas, otro 2 millones de pesos. Estaríamos hablando de que el municipio en promedio, ¿no? Hemos, perdón, aproximadamente hemos recaudado en todos estos conceptos casi 8 millones de pesos. Bien. Bueno. Hasta ahí está lo que pasa hoy en la ciudad de Rojas. El proyecto que hemos presentado nosotros, que van a tratar en una sesión especial, que hemos citado ahora para las 12 y media sin tolerancia, habla de lo siguiente. Hemos propuesto que se elimine ese porcentaje del 2,5. Se elimina, ¿no? Lo vamos a apuntar más para nuestra municipalidad. Así también hacemos que, en este caso, las personas que paguen por el vuelo de alta luz no van a ganar eso. Luego, hemos presentado el proyecto donde vamos a abrir justamente este 15, en donde le vamos a obligar a la cooperativa de luz que ahí tiene que decir alumbrado público 10% CESPAD. El nombre de lo de menos. Tiene que quedar en claro que ese 10% es de la cooperativa. Luego, este 5 que falta, lo vamos a hacer voluntario. Tiene que ser, la persona tendrá que decidir si quiere hacerle el aporte o no, de un 5%. Pero vamos a pedir que la boleta de luz venga separada. En todos estos días, tengo que decir con mucho orgullo que nos llamó un montón de gente que quieren seguir aportando para su hospital. Porque le han tenido que usarlo y están con las ganas de devolver algo en forma económica porque han tenido una buena atención y todo. Bueno, escuchando, hablando con mucha gente, le vamos a dar la oportunidad al vecino que este 2,5 no se va a abonar más y este 15 va a tener el 10%, que es hasta un 10% que la cooperativa va a poder cobrar para cubrir los gastos de energía en la cual desde el municipio y con el medio del consejo de la gente le vamos a solicitar que todos los meses la cooperativa nos pase no informe realmente de ese 10% cuánto consume en la vía blanca y después nos tendrá que explicar cuánto utilizan en caso de que hay diferencias si lo invierten o no. Entonces, para ser claro, se elimina el 2,5, se abre el 15% para que todo el mundo le quede claro que el 10% se queda la cooperativa para financiar la vía pública y el otro 5% va a ser opcional. Va a tener, vamos a habilitar luego que a nuestro criterio creemos que se va a sancionar la ordenanza pero tenemos que hablar con un potencial se sanciona la ordenanza cuando queda promulgada la ordenanza vamos a darle la posibilidad al vecino que venga al municipio al área de recursos humanos y ahí va a poder el vecino que quiera no abonar más ese 5% va a poder venir va a tener que traer la boleta de luz acreditar que es titular por medio del DNI que es así Doña Rosa viene Doña Rosa poniendo documentos y vamos a tener una declaración curada modelo y ahí nos firma y nosotros pasaremos la CEPA entonces no a las personas que por voluntad no quiera abonar el 5% y ya no tienen 2,5 o sea que la boleta de luz va a ver disminuida en la próxima y también dejar aclarado que cuando la cooperativa lo ejecute luego de lo que pase ahora el mediodía pagarían un 7,5% menos y eso es lo que vamos a presentar en el proyecto que seguramente tratarán ahora el mediodía pero a su vez también hemos suspendido el cobro del impuesto municipal como lo dice en cada boleta que veríamos recién el 10% de cloaca y el 10% de gas y eso sí lo hemos suspendido en el mismo proyecto de ordenanza dice hasta el 30 de noviembre entre tanto vamos a ver qué pasa con las tarifas el día jueves como es de público conocimiento hay una marcha de las federaciones de cooperativas de toda la provincia de Córdoba en rechazo al aumento de EPEC y también un reclamo justo del gobierno provincial veremos qué pasa por eso hablamos de suspensión ahora se elimina el 2,5 y el 5% se pone opcional o voluntario y se elimina y se suspende hasta el 30 de noviembre los dos importes de lo que es el 10% de gas natural y el 10% de cloaca bueno creo que en eso no me ha quedado nada por decir estoy abierto en preguntas que quieran me parecía importante poner algo de esto acá esto tome como algo algo que puede ser la vuelta de ustedes o uno de nosotros esta es residencial nosotros yo le vuelvo a decir lo mismo no nos metemos con eso porque no conocemos y sí también insto a que la cooperativa le explique a la gente cómo es ese tema porque hay que no hay que dejar dudas hay que hablar de forma concreta fíjense como yo me animé a tirar los números de diciembre del 2017 que están en nuestro balance el vecino tiene que saber qué dinero maneja el municipio no hay problema a uno le puede parecer mucho a otro le puede parecer poco por eso estoy convencido de dejar opcional ese 5% porque le vuelvo a decir lo mismo gracias a Dios todas estas cosas van pasando pero también la gente se va animando a decir muchas cosas un montón de gente nos ha manifestado que ese 5% lo deja de forma voluntaria opcional el que quiere lo paga el que no lo quiere lo paga y ese 5% sí o sí se destina para el capital de la ciudad de Nuevo Sinti Mauricio una consulta respecto del 10% que no sabemos si es el 10% que no sabemos si es el 10% la cooperativa envía algún balance anual sobre si hay un excedente qué se hace y qué va a pasar ahora si es más del 10% si fuera más del 10% lo va a absorber el municipio bueno en mis 6 años de gobierno creo que tengo un informe de la cooperativa en su momento se lo solicitamos y nos implicó y los números que nos pasaron de la cuenta de 20 días así que digo el año no recuerdo les daba casi igual entre el consumo e inversión daba igual de lo que recabalaban por el 10% que es el primer respuesta segunda respuesta con el tema del 10% nosotros le vamos a decir hasta el 10% tendrá que la cooperativa hacer menos deber tendrá que alcanzar el municipio no va a abonar una suma extra si supera el 10% lo que se recauda por la boleta de luz que en este caso queda claro que lo que recauda en ella te hago la primera consulta la de te hago la primera consulta del balance o si presentan un balance porque lo escuché a Jorge Riva decir en el último encuentro que tuvieron hace dos días con los vecinos autoconvocados en la sala de consejo que si sobraba digamos ese 10% ellos compraban pocos LED o una cosa así lo dijo de manera informal no presentó ninguna compra ni nada pero por eso pregunto Natalia yo respondo lo que lo que usted me pregunta pero no estoy en condiciones de decir algo que yo no conozco si decimos que ese 10% se aplica para eso va para cubrir el tema de la energía y seguramente la cooperativa si tiene un excedente lo utiliza en este caso para inversiones para lo cual no está mal porque en realidad es bueno que se vayan haciendo inversiones pero no es algo que puedo explicar yo porque nosotros no tenemos explicaciones de eso ahora si decirte que AMA CEPAL Centro Comercial la mayoría la mayoría de las instituciones de Rollito cuando aprueban la memoria y balance no dejan una copia por mesa de entrada así que si tenemos los balances nosotros de las instituciones pero imagínate que nosotros no nos ponemos a ver en forma exhaustiva cada uno de los balances así que el otro día le decía también a los miembros la cooperativa cuando tuvimos una reunión con los nueve concejales aquí que cuando uno le dice a la gente mire los balances la verdad es que ahí no nos miramos nosotros y en el caso mío tengo esa profesión y nos miro yo voy a pedir que Doña Rosa mire el balance hay que explicarle a la gente de otra manera con una forma más sencilla cosas el mes de octubre año anterior a entrar en vigencia bueno nosotros habíamos armado todos los flujos de ingresos de egresos y como íbamos a recaudar como íbamos a dejar la recauda yo hablo de que el municipio podría perder en este caso los 2 millones que te digo del 10% de gas y de cloaca listo nos hará recaudar más porque hemos planteado la suspensión hasta el 30 de noviembre y perderíamos el 2,5 este que dejamos bien y claro que ese se elimina otros 2 millones de pesos más el hospital siempre necesita recursos siempre bueno esta vez tenemos que hacer el sacrificio nosotros del estado municipal en donde estamos dispuestos a recaudar unos millones menos 2 millones menos que no nos vienen para nada mal pero estamos convencidos que la situación lo merita que hay que hacer el esfuerzo nosotros tenemos que ser más eficientes en la compra bajar seguramente algunos mal gastos que hacen una otra cosa para en este caso cubrir 2,5 y lo podemos hacer y lo podemos hacer por eso lo vamos a hacer pero también hemos sido clave en la posición de que mucha gente me mandó mensaje me llamaron a mi casa nos manifestaron que quieren aportar por el municipio por medio del hospital por eso se 2,5 insiste en el relato pero lo hemos dejado en forma voluntaria opcional para que la persona que no quiera o decida no tener el aporte al municipio por lo cual nosotros no lo vamos a estar contrablando cada uno decide en forma particular bueno no va a estar juntándose el 5% para los bitas y está claro que la persona que no decide el 5% más el 2,5 macana el estado municipal está haciendo una inversión de un 7,5% pero me voy a quedar con algo me voy a cerrar con esto sin querer echarle la culpa a nadie a nadie porque fíjense en la estructura de costo de 2.900 pesos estamos hablando de 350 pesos lo que estamos hablando yo le dije a los vecinos el día cuando vinieron acá los votos convocados que no es tema municipal el muchacho acá tenemos que ir a ese número no hay no hace falta no estoy y entiéndanme bien no he hecho la culpa a nadie pero cada vez que el municipio tiene un problema como por ejemplo con los servicios un caso hipotético se queda sin agua la municipalidad la gente no va a la cooperativa la gente viene a hacer recarga a los municipios ahora yo aprovecho esto porque también se lo dije en la autoridad de la cooperativa no soy el tiempo que digo las cosas siempre digo que puedo decir lo mismo público o privado porque es lo mismo la cooperativa debe trabajar en ese número hay que buscar la vuelta no soy yo que tenga que decir que tiene que bajarlo si tiene que explicarlo y tendrá que explicarlo por qué no se puede bajar la gente no nosotros porque nosotros no lo manejamos tendrá que explicar cuánto cobra de EP cuál es la utilidad cómo hacen las inversiones porque fíjense que en esta estructura de Doña Rosa que paga 2.900 le saquemos le saquemos que no pague más el aporte de CDP le saquemos 187 pesos le saquemos eso sigue siendo todavía el porcentaje importantísimo en ese y claro que luego el eje es este pero ahí no tiene nada que ver la cooperativa porque el Estado Nacional que ha enraicado el 21% de IVA cómo se compone ese IVA sumando eso 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 y eso hasta ahí todo esto es la base disponible para que luego se llegue a ese importe pero bueno yo creo que con esto yo ayer le llamé a las autoridades de la cooperativa y le dije que íbamos a presentar con los consejales de Unión Circa Radical este proyecto el que avisa no traiciona y hemos le dicho que por favor así como el municipio está haciendo un gesto de perder recursos que también lo haga la cooperativa seguramente será lo coyuntural tenemos que salir de este problema ahora es lo que le ha dicho a la gente de la cooperativa veamos cómo le ayudamos a la gente tendrá que explicar la cooperativa sinceramente eso para ver cómo el pueblo tiene que saber digamos qué problemática tenemos aquí ahora seguramente todos nosotros sumaremos reclamos de mañana porque estamos seguros que a su vez eso viene con un problema también de otra dependencia yo tengo una pregunta que se va a hacer Gracias.